Imagina un avión que aparece de la nada en el radar enemigo, o mejor dicho, no aparece. Un ala negra gigante que surca el cielo nocturno sin ser detectada, capaz de infiltrarse en las defensas más peligrosas. Hablamos del avión más caro jamás construido, una maravilla tecnológica nacida en la Guerra Fría. Bienvenidos a Colossal Insight. Hoy exploramos el bombardero invisible, el Northrop Grumman V-2 Spirit, la aeronave que cambió para siempre la forma de dominar los cielos. Para entender al V-2 Spirit, hay que viajar a finales de los años 70. En plena Guerra Fría, Estados Unidos buscaba un bombardero capaz de penetrar las defensas antiaéreas soviéticas sin ser visto. La respuesta fue un proyecto ultra secreto llamado Advanced Technology Bomber, ATV. La administración del presidente Carter apostó por esta tecnología furtiva y canceló incluso otro bombardero, el B-1A, esto para poder enfocarse en el nuevo concepto. La empresa Northrop, inspirada en los sueños del ingeniero Jack Northrop de los años 40, propuso un diseño de ala volante futurista, sin cola ni fuselaje convencional. Era arriesgado ya que las alas volantes de los 40 habían fracasado por problemas de estabilidad. Pero en los 80 todo eso cambió, gracias a las computadoras de vuelo avanzadas que actúan como el sistema de equilibrio del avión, corrigiendo automáticamente la trayectoria en milisegundos. El desarrollo se llevó en total secreto durante la década de 1980. ¿El resultado? Un prototipo tan confidencial que muchos informes de ovnis triangulares en aquella época podrían haber sido en realidad pruebas del B-2 encubiertas. Finalmente, en 1988 el mundo vio por primera vez esta aeronave de aspecto alienígena, durante su presentación pública en Pandal, California. El primer vuelo ocurrió el 17 de julio de 1989, marcando el nacimiento oficial del B-2 Spirit. Poco después, la historia dio un giro, la Unión Soviética colapsó y la Guerra Fría terminó. El bombardero pensado para un conflicto global ahora parecía menos urgente. De los 132 B-2 planeados, solo 21 unidades fueron finalmente construidas. Tras años de pruebas, el B-2 entró en servicio en 1997 como el primer bombardero estratégico furtivo del mundo. Su debut en combate llegó en 1999, durante la Guerra de Kosovo, demostrando que incluso sin la Guerra Fría, esta máquina tenía un papel que jugar en los nuevos conflictos. Ahora que conocemos su origen, resumamos 8 datos impresionantes que debes saber sobre el B-2 Spirit. 1. Forma de ala volante. El B-2 no tiene cola ni fuselaje definido. Es básicamente un ala flotante de 52 metros de envergadura. Su silueta de manta raya minimiza superficies que reboten el radar. Esta forma revolucionaria le da una aerodinámica muy eficiente y, a la vez, lo hace parecer salido de una película de ciencia ficción. 2. Invisibilidad al radar. Es un bombardero furtivo, lo que significa que su firma de radar es menor a la de un pájaro pequeño según la USAF. Sus bordes de ataque están inclinados 33 grados y lleva recubrimientos especiales que absorben las ondas de radar, como si tuviera un manto de invisibilidad tecnológico. En pantalla enemiga, el enorme B-2, que pesa más de 70 toneladas vacío, se ve del tamaño de una ave o ni siquiera aparece. 3. Armamento asombroso. Puede cargar hasta 18 toneladas de peso. En términos prácticos, eso significa 80 dispositivos guiados de 230 kilogramos cada uno, para afectar 80 blancos distintos en una sola pasada. Es el único avión furtivo capaz de llevar dispositivos nucleares en su bodega. En misiones convencionales ha lanzado incluso la antibunker GBU-57 de 14 toneladas, mostrando su capacidad de golpe quirúrgico y devastador a la vez. 4. Cobertura mundial. El Spirit puede volar hasta 11.000 kilómetros sin reabastecimiento, y más de 19.000 kilómetros con un solo reaprovisionamiento en el aire. En la práctica, esto le permite despegar desde Missouri, Estados Unidos, y atacar cualquier punto del planeta, regresando luego a casa mediante reabastecimientos aéreos. De hecho, ha realizado misiones de más de 30 horas seguidas de vuelo, atravesando medio mundo sin escalas. Es un verdadero nómada del cielo capaz de estar en cualquier lugar, en cualquier momento. 5. Altitud y velocidad. Aunque no es supersónico, vuela alto y seguro. Puede operar a 15.000 metros de altura, por encima del alcance de muchos sistemas antiaéreos. Su velocidad máxima es alrededor de 1.000 kilómetros por hora, similar a la de un avión comercial de pasajeros. Pero, ¿por qué no es más rápido? Porque no lo necesita, su filosofía es no puedes derribar lo que no puedes ver. Prioriza la invisibilidad sobre la velocidad. 6. Tripulación reducida y comodidades. Increíblemente, toda esta inmensa aeronave es operada por solo dos pilotos, un comandante y un copiloto. No tiene artillero ni tripulantes de carga, todo es automatizado o controlado por esos dos oficiales. Dado que las misiones pueden durar casi dos días, la cabina está equipada con una litera para turnarse al dormir, un microondas y hasta un baño químico. Básicamente, es un mini apartamento de guerra volante. 7. Costo astronómico. Cada V2 costó cerca de 2.200 millones de dólares incluyendo su desarrollo. Traducido a 2024, sería como 4.000 millones por avión. Incluso el costo por hora de vuelo ronda los 135.000 dólares, literalmente quemar el presupuesto a un ritmo de una casa de lujo por hora en el aire. 8. Mantenimiento exigente. Este avión exige un ritual de mantenimiento único. Por cada hora que vuela, necesita alrededor de 119 horas de mantenimiento en tierra. Su delicada piel furtiva requiere cuidados minuciosos. Debe guardarse en hangares climatizados especiales para preservar sus recubrimientos. 9. Incluso hay que lavarlo con un polvo de almidón de trigo cada cierto tiempo para quitar y reaplicar la pintura sigilosa sin dañarla. ¿Sabías que la tecnología que hoy usas nació de este avión? El V2 Spirit no solo revolucionó el mundo militar, parte de su tecnología vive hoy en tu día a día. Puede sonar increíble, pero es cierto. Veamos algunas de las adaptaciones a la vida cotidiana. 9. Materiales compuestos avanzados. Para construir el V2 hubo que innovar con fibra de carbono y materiales compuestos en una escala sin precedentes. Su estructura está hecha en más de un 50% de materiales compuestos ultraligeros, algo muy raro en los 80. Hoy, esos mismos materiales se usan en aviones comerciales modernos. Por ejemplo, el Boeing 787 es también 50% de fibra de carbono. También lo vemos en muchos productos cotidianos, coches deportivos, bicicletas de alta gama, raquetas de tenis y hasta cascos de Fórmula 1. Diseño por computadora y simulación. Para lograr la compleja forma furtiva del V2, los ingenieros de Norshreb tuvieron que inventar nuevas herramientas de software y modelado 3D. Esos avances en diseño asistido por computadora y simulación de fluidos sentaron base para el software de ingeniería moderna. Hoy en día, todos los aviones, coches e incluso arquitectura se diseñan digitalmente, optimizando aerodinámica y estructura de forma similar. Control de vuelo electrónico El V2 fue uno de los primeros bombarderos en confiar completamente en computadoras para volar estable. Sus sensores y sistemas ajustan las superficies de control constantemente para mantener la nave nivelada, incluso tu automóvil se beneficia. Los sistemas de control de tracción y estabilidad en coches utilizan sensores y microcomputadoras para corregir derrapes en milisegundos. En esencia, la carrera por la invisibilidad y eficiencia del V2 empujó fronteras tecnológicas cuyos frutos disfrutamos en la vida civil. Hablemos de dinero, ¿cuánto cuesta tener un fantasma volador como el V2? La respuesta corta, muchísimo. La respuesta larga, tanto su desarrollo como su operación alcanzan cifras astronómicas y hay buenas razones detrás de ello. Para empezar, el programa V2 costó unos 44.750 millones de dólares en total. ¿El resultado? Solo 21 aviones. En su momento, uno solo costaba más que un portaaviones nuevo. Este precio lo convirtió en el avión más caro del mundo. Originalmente se querían 132 unidades, pero se fabricaron solo 21 aviones. Esto significa que los costes fijos se repartieron entre muy pocas unidades. Tras la Guerra Fría, el Congreso de Estados Unidos cortó la compra por su costo tan elevado. Cada V2 requiere materiales exóticos, aleaciones de titanio, recubrimientos furtivos con elementos raros y toneladas de fibra de carbono cuidadosamente curada. Estas piezas no se compran en ferreterías, son hechas a medida y muchas clasificadas. Parte del presupuesto se fue, y se va, en mantener el sigilo alrededor del programa. Sistemas de seguridad, protección contra espionaje, personal con autorizaciones especiales. Aún así, los estrategas consideran que su capacidad única justifica ese costo, es el precio de tener, en términos militares, una carta de triunfo invisible. Detrás de la leyenda del V2 Spirit, hay secretos y curiosidades que pocas veces se escuchan. Es hora de contar lo que nadie te cuenta de este bombardero furtivo, la lluvia, su enemiga invisible. Paradójicamente, el avión invisible tiene un talón de Aquiles muy terrenal, la lluvia intensa. En 2008, un V2 llamado Spirit of Kansas se estrelló al despegar en Guam tras una noche de aguacero. La causa no fue un misil ni un sabotaje, sino humedad que se filtró en unos sensores de altitud, haciendo que los computadores de vuelo calcularan mal y el avión se inclinara demasiado. Los pilotos eyectaron y sobrevivieron, pero el V2, valorado en más de 2 mil millones de dólares, quedó hecho chatarra en segundos. Desde entonces se sabe que el agua puede dañar el delicado recubrimiento furtivo del V2 y ciertos sistemas, así que se extreman las precauciones, por eso es que siempre se guardan en hangares climatizados. Otra curiosidad es que requiere 119 horas de mantenimiento por hora de vuelo, pero ¿qué significa eso en la práctica? Significa ejércitos de técnicos revisando centímetro a centímetro su superficie tras cada misión. Cada V2 tiene una bitácora donde se registra hasta el más mínimo rayón en la pintura furtiva, porque cualquier imperfección puede hacerlo más visible al radar. Cada 7 años, se realiza un proceso mayor, se decapa por completo el recubrimiento, usando un chorro de polvo de trigo, técnica única para no dañarlo. Oficialmente, ningún V2 hectárea ha sido derribado o detectado por defensa enemiga en combate. Su historial operacional Kosovo, Irak, Afganistán, Libia y, como sabes, recientemente en Irán, esto sugiere que penetró zonas hostiles impunemente. Claro, mucho es clasificado, pero lo que nadie te cuenta es que su sola presencia es psicológica, por ejemplo, en la guerra de Kosovo, en las primeras 8 semanas destruyó el 33% de los objetivos estratégicos serbios el solo. Los serbios sabían que había algo inalcanzable atacándolos cada noche desde las alturas, minando la moral. Es un efecto intangible, el enemigo teme lo que ni siquiera puede ver en el radar. En el plano militar, el V2 hectárea ha sido un pilar de la disuasión nuclear y convencional de Estados Unidos. Si desapareciera hoy, ese país perdería su única plataforma de bombardero ultrafurtivo de largo alcance. Quedarían los veteranos B-52 y B-1B, aviones poderosos pero detectables, mucho más vulnerables. Si el V2 desapareciera repentinamente, la seguridad y estrategia militar de Estados Unidos perderían una carta crucial por un tiempo, hasta que su reemplazo tome el relevo. El Northrop Grumman B-2 Spirit ha demostrado ser más que un bombardero, es una pieza de ingeniería histórica, un símbolo de la era furtiva y un salto tecnológico que aún hoy nos impresiona. Mirando al futuro, el relevo ya viene en camino, el B-21 Oribe, el bombardero furtivo de próxima generación, se basa en muchos conceptos del B-2 pero con tecnología del siglo XXI. Será más pequeño, más barato y flexible, incluso preparado para vuelos no tripulados, según se anuncia. Pero nunca habría un B-21 sin el camino pionero del B-2. Gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos del B-2 Spirit. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Colossal Inside para más contenidos donde exploramos las mayores innovaciones que dan forma a nuestro mundo. Déjanos en comentarios que otros temas gigantes te gustaría que descifláramos. Esto fue Colossal Inside, hasta la próxima.